Música Quiero que choque y se sienta el boom Quiero que choque y se sienta el boom Quiero que choque y se sienta el boom Boom, 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 boom ¡Se caa! ¡Soy yo! Música Ready, steady, go, go En el malo En el malo Quiero una ranchita solterita Que mueva todo bajo el culo Dale tu rita que hoy se pica Y quiero que mueva el culo Quiero una ranchita solterita Que mueva todo bajo el culo Dale tu rita que hoy se pica Y quiero que mueva el culo Montana, tira el sonido que le gusta la vagancia Bellaqueo, 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 que no pare el botelleo Bellaqueo, bellaqueo, que no pare el botelleo A la turra la perreo Morre el lupo y refonteo Y si nos siguen los fuegos nos sacamos de paseo Tu guacha 4x4, pido por todo el terreno La viola siempre se corta, pedí un último deseo Esta noche pincho el pario Me voy de rally Correpiando a los Tommy Dally Aún hasta el pario Busca y bajio Algo inédito Sin final trágico Si ya saben como soy entonces no me inviten ¿Qué quieres que te lo explique? Que la pongo a bailar sin burga y sin repique Yo es que veo mucha india y yo corto así que Llegué yo así que Es que la boca es que no sea chique Si ya están hechos re chiquen Quereían una parte donde un pique El pedreo hoy empezó Tú tienes que bailarlo Tú tienes que guayarlo A tu estilo y al pedreo hoy empezó Tú tienes que bailarlo Tú tienes que guayarlo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora todos tienen fama, tienen el alma de R1, 2 de Chikama, que unos besos de la mama. Me las pongo demasiado frío, no drama. Solo sé yo porque me calma y nunca dejo pa' mañana, OK. Más, chikimá, chikimá, chikamá. Tengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, OK. Más, chikimá, 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 chikimá. Pobre competencia, tú no ganas sin ganar. Para, 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 para. Pa' que to' a mi baby le metan hasta abajo. Que los envidiosos se vayan pa'l barajo. Meten en cadera, mueven todo lo que trajo. Hasta que manezca, cree de aquí no nos vamos. Pa' que mi lady le metan como saben. Palantita, pa' que no los gusta que graben. Oigan pegadito porque casi no saben que no le bajen, dice. Esta noche está, bebé, pa' en salir y no volver. Una llego a mi casa, la montamos en la plaza. Sirvame un traguito más, uno pa' mi y otro pa'. El que a veces se olvida, que solo hay una vida. Aquí llegó la triplete de tini, tini, tini. Montamos en la playa, pero en bikini. Que ya no tomo agua, hice los martini. Que ya no quiero amor, me puse la mini. Para salir de fiesta. Bailando reggaeton, entra mala lenta. Le metemos conmigo, lo que revienta. Ponme la lenta, ponme la lenta. Ahora baila y quítate la ropa. Pa' que to' mi baby le metan hasta abajo. Que los envidiosos se vayan pa'l barajo. Meten en cadera, mueven todo lo que trajo. Hasta que manezca, cree de aquí no nos vamos. Pa' que mi lady le metan como saben. Palantita que no le gusta que graben. Bailan pegadito porque casi no saben. Que no le bajen, dice. Esta noche pa' beber, pa' salir y no volver. Hoy me llegó a mi casa, la montamos en la plaza. Sí, déjame un traguito, ma'. Uno pa' mi y otro pa'. El que a veces se olvida, que solo hay una vida. Ya no se enamora, ella sabe, que guarda su cora bajo llave. Esta noche no termina, de Miami, Argentina. Que no se enamora, ella sabe, guarda su cora, ya lo tiene bajo llave. Terminamos la piscina, en Miami, Argentina. Esta noche pa' beber, pa' salir y no volver. Hoy me llegó a mi casa, la montamos en la plaza. Sí, déjame un traguito, ma'. Una pa' mi y otro pa'. El que a veces se olvida, que solo hay una vida. Aquí me llegó la triple T, triple T, triple T. Me llegó la triple T, triple T, triple T. Me llegó la triple T, triple T, triple T. Hey, mi hija. Mua. Mua. Mua.